Buenas noches, con el corazón lleno de sal del Mediterráneo, les contaré un poco lo que siento yo sobre la copla. La copla son los sueños, las amarguras, las historias de amor. La copla es lo que se busca, la copla es lo que se pierde con la sangre verdiblanca de mi país, de Andalucía. ¡Gracias! Lleve de granada ardiendo dentro de una reja y tú a las olas del mar dando su zarada quebra. Laberinto del querer y norte para el olvido, lo que quiere es comprender, otro al canto lo vivió. No es canción, se llama copla y cabe dentro la vida que la copla es el querer que se llama Andalucía. La copla es el ancho más y la arena de la playa, la copla es por donde vaya la voz de un pueblo arcanda. Nuestra canción se llama copla y cabe dentro la vida que la copla es el querer que se llama Andalucía. Venga, barbe la vecina, sueño de los calles ron, pañuelo de despedida, bandera de torreones, Ay, dulce cañaveral, tú a la sal de San Fernando Cuando me pongo a cantar la copla va derramando Almohadita pa' soñar y agüita para mis labios Ilusión para engañar hasta el propio desengaño No es canción, se llama copla y cabe dentro la villa Que la copla es el querer que empeñe a mandar lucía La copla es el ancho mar y la arena de la playa La copla es por donde vaya la voz de un pueblo al cantar No es canción, se llama copla y cabe dentro la villa Que la copla es el querer que se llama a mandar lucía ¡Carlos Calo! Buenas noches, Carlos, ya no puedes estar aquí Un honor tenerte aquí Y en un programa de copla no puedes faltar tú, en tu música Muchas gracias No es canción, se llama copla ¿Dónde nace la copla, Carlos? Yo creo que en Andalucía Sí, pero... Bueno, los andaluces que damos muchas cosas A veces recibimos pocas, ¿no? A cambio Pues entre otras muchas hemos dado Con mucho gusto a España Muchas señas de identidad Le hemos dado nuestro corazón Y le hemos dado una cosa Que tal vez Atravesando lo de Peña Perro Se le llama canción española Pero claro, a los andaluces le llamamos copla andaluza Es normal Nos permiten ese pequeño egoísmo, ¿no? Un trocito de su arte luego más tarde Con Carlos Cano Nosotros hacemos una breve pausa Volvemos ahora, gracias, Carlos Gracias 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 Gracias